Muy buenas chicos, el día de hoy vamos a ver migraciones. Antes de iniciar el tema quiero explicarles un poco de qué es esto para que no empecemos a hacer código nada más así. Las migraciones simplemente son clases de PHP en las cuales vas a definir por medio ya de una estructura todo lo que son los campos de tu base de datos. Esto nos ayuda pues porque al estar definidas en clases ya internamente Codeigniter genera el código SQL pertinente para que pueda crear una tabla, puede agregar una llave primaria, una llave foránea, eliminar una tabla. O sea, trae demasiadas funciones que se usan comúnmente cuando tú estás trabajando con base de datos. Entonces antes de iniciar con los modelos y ya empezar ahora sí a trabajar con todo lo que hemos visto pues tenemos que hacer nuestra base de datos. Entonces es lo inicial que siempre se hace cuando comienzas a desarrollar un sistema. Entonces vamos a hacerlo ya todo en migraciones, no vamos a hacer SQL ni nada. De todos modos, si tú sabes SQL, pues es bueno que lo sepas porque así te va a ayudar a entender un poco lo que estás haciendo. Por ejemplo, hay ciertos errores que luego llegan a salir porque una tabla depende de otra y no es capaz de crear un campo, de vincularlo. Entonces si ya sabes esto, pues te vas a hacer de gran ayuda. Entonces voy aquí a hacer un diagrama de base de datos que ya lo hice. Es realmente muy sencillo. Como te digo, no vamos a hacer algo súper complejo porque nos tardaríamos mucho tiempo aquí. Tenemos una estructura así. Ahorita vamos a concentrarnos en las primeras cuatro tablas. Una que seamos usuarios para todo el tema de los accesos, las credenciales, username, email, password. Grupos que es para privilegios, que está relacionada aquí un grupo. En este sistema solamente un usuario va a poder estar asignado a un privilegio, que en este caso puede ser administrador usuario. No va a ser de que un usuario tenga dos o más roles. Y por eso creamos aquí una tabla catálogo de grupo. Tenemos otra tabla catálogo de countries, el cual viene toda la lista de países. Y tenemos una tabla de users info, la cual aquí viene toda la información del usuario. Su nombre, su apellido, de dónde es, etc. Aquí puedes meter fotografía y X número de cosas que quieras saber del usuario. Datos personales, ¿ok? Entonces, antes de iniciar a hacer las migraciones, yo te recomiendo que analices bien tu tabla y veas por qué empezar para poder evitar errores y empezar a hacer todo desde un inicio de manera limpia. Por ejemplo, aquí primero debes de analizar qué tablas son catálogo y qué tablas dependen de ellas. O sea, por ejemplo, tú no puedes crear un usuario si no tienes un grupo. ¿Por qué? Porque ya al estar haciendo referencia a una llave foránea, pues necesita ya necesariamente existir esta tabla, que tenga ya un catálogo de grupos. Por ende, primero tendremos que crear esta tabla, que es la tabla catálogo. También la de countries, que tiene toda la lista de países. Y finalmente ya podríamos crear, ahora sí, users info y después crear users, ¿no? Por último. Entonces, vamos y nos en ese orden. Nos regresamos acá al editor y vamos a abrir nuestra terminal de comandos para poder trabajar con ella. Entonces, yo te recomiendo, si estás con Laragon, que utilices esta terminal, puesto que ya trae cargado todo. Puedes abrirla aquí con cmder, se llama así. De todos modos, si tú trabajas con WAM o SAM, pues abre tu consola. Obviamente, la cuestión es de que tu consola ya identifique el comando PHP para que puedas ejecutarlo. Entonces, aquí yo ya estoy en mi carpeta de blog y lo primero que vamos a hacer es poner PHP Spark. Estoy en la raíz de la carpeta de blog y me va a salir esta documentación, la cual aquí ya trae unos comandos para crear migraciones nuevas. Entonces, vamos a ponerle PHP Spark, migrate, create, dos puntos, create, countries. Y le damos Enter. Ya hemos creado una migración de countries. Ahora, si nos vamos aquí a la carpeta de App Database Migrations, podemos ver que ya nos creó un nuevo archivo, el cual consta de dos métodos, uno up y otro down, los cuales nos van a servir para lanzar nuestras migraciones, meter código aquí para que creen nuestras tablas. Entonces, vamos a irnos a nuestro gestor de base de datos. Yo voy a usar el que ya trae Laragon, se llama Hadesql. Y voy a crear una nueva base de datos en blanco. Este procedimiento siempre tiene que ser, antes de que empieces a trabajar con las migraciones, vas a crear tu base de datos en blanco. Yo la llamaré blog con UTF-8-MV4-Spanish. Le voy a dar a aceptar. Y me hace una base de datos en blanco. Entonces, es todo lo que tengo que hacer aquí. Voy a regresar aquí al código. Y vamos a ir a la documentación. Vamos a copiar este ejemplo, que ya viene en la documentación de Codeigniter. Lo pego aquí para agilizar un poco más el tiempo. Vamos a copiar también esto. ¿Y para qué sirven estos dos métodos? Es muy simple. El método se va a ejecutar cuando se lancen migraciones. Obviamente aquí va de todo el código que se encarga de crear nuestras tablas. Y el método down hace lo contrario de crear. Es decir, va a destruir las tablas. Para cuando se ejecuten métodos como hacer ruleback o hacer un refresh de la estructura, pues se va a ejecutar estas funciones de down. Entonces, aquí primeramente vamos a ponerle que haga el drop table de countries. Que es la tabla que vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a ir llenando según nuestra estructura del diagrama. Aquí lo primero es identificar el primer índice que se llama idCountry. Va a ir dentro de este ejemplo. Aquí de hecho tiene una función que se llama addField. Que se le pasa un array. Que trae pues ya toda la estructura. Aquí en este lado van las llaves de los campos. Cómo se llaman. Y ya después adentro con otro array pues va a ir la estructura de... O sea, los atributos del campo, ¿no? Entonces en este caso este tendría que ser int de tamaño 12. Sin signo para evitar números negativos y que nos dé mayor amplitud del campo. Autoincrementable para que solito el índice de manera incremental se vaya agregando. Y finalmente también agregaría el nulo. Para decirle que este campo no puede ser nulo. Entonces vamos a ponerle false. Vamos a seguir llenando nuestra tabla aquí con... El identificador name. Que es un varchar 80. ¿Vale? Una vez tengamos este campo también podemos agregar esto que no sea nulo. Y finalmente vamos a generar nuestros campos de tipo daytime. Que van a servir para controlar cuando se crean los registros. Obviamente esto sería de tipo daytime. Va a guardar la fecha y la hora en la cual se guardó el registro. Y también aquí debemos de agregar otro que se llama data. Que va a ser casi lo mismo. Pero a diferencia que esto solamente se va a actualizar la fecha de aquí. Cuando se actualice algún campo del registro. Esto ya más adelante lo vamos a ver porque ya Codeigniter lo hace automáticamente. Pero solamente vamos a agregar esta estructura para tener los campos ahí. Que sean de tipo daytime. Este sí puede ser nulo. El update at este no puede serlo. Porque puede ser que... O sea cuando ingreses un registro no necesariamente tienes que especificar la fecha aquí. Porque se crea. Cuando se actualiza ahí sí se puede ejecutar una fecha. Pero puede ser que nunca se actualice. Entonces podemos dejarlo como nulo. De hecho este tendría que ser true. Al contrario. O sea este sí puede ser nulo. Y estos que puse aquí... Bueno más bien el de arriba tendría que ser falso. Este no puede ser nulo. Y así quedaría. Ahora vamos a asignar con estos métodos que se llama addKey. Su llave primaria que sería idCountry. Le pasamos este true para decirle que sea un índice único. Y finalmente pues le decimos como es que se llama la tabla. Que se llama countries. Para que cree esa tabla. Entonces con esto ya tendríamos nuestra migración lista. De hecho si vamos aquí a la consola y ponemos PHP Spark Migrate. Y le damos enter. Si todo salió bien. Pues te va a decir aquí que ha creado ya una nueva tabla. De hecho si tú te vas aquí a tu gestor de base de datos. Le da refresh y te van a aparecer dos tablas. Una que se llama migrations. Que trae algunos detalles de cómo se controlan las tablas. Trae algunos detalles ahí. Como qué versión es. Que cuál es el namespace que usted está utilizando. También puedes hacer en grupos las migraciones. Que eso no lo vamos a ver. Pero esto lo puedes ignorar. Igual no es muy importante para ti. Lo importante es de que ya está nuestra tabla countries. Con todo lo que nosotros hemos definido en los atributos. Entonces de esta manera vamos a ir creando todas nuestras tablas. Vamos a iniciar por ejemplo con la siguiente. PHP Spark Migrate MigrationCreate. Que era PHP Spark. Déjame revisar cuál era. Era así MigrateCreate. Le damos enter y vamos a crear el siguiente que se llama Growth. Ya nos ha creado una nueva y voy a acelerar el proceso para no hacer tan largo el video. Bien, pues ya he terminado aquí la tabla. Ahora cuando vayas creando tablas pues simplemente hay que regresar a la consola. Y otra vez poner PHP Migrate. Y si todo ha salido bien pues te va a generar la nueva tabla. De hecho si tú actualizas aquí ya podemos ver la tabla de grupos. Que he guiado de mi diagrama pues ya tenemos la misma estructura. Entonces voy a seguir con la siguiente. Bien, aquí ya he terminado la tabla de Info Users. Igual sin ningún detalle. Más adelante vamos a vincular con llaves foráneas. Entonces ahorita solamente voy a crear las tablas. Y al final del video ya les enseño cómo. Entonces si ejecuto PHP Spark Migrate ya va a aparecer que creo nuestra tabla Info Users. Que si actualizamos pues de igual forma la tenemos. Entonces voy a hacer la otra tabla. Bien, pues finalmente he terminado la última tabla. Nada nuevo, simplemente username, un password, un grupo que este nos va a servir para relacionar con la otra tabla catálogo de grupos. Y ya, nada más esto. Entonces voy a irme aquí a la migración. Voy a meterle Migrate. Bueno, limpio aquí un poco en la consola. Voy a ponerle Migrate. Así PHP nada más Migrate. Y ya lanzó la migración de usuarios correctamente. Entonces ya quedan mis cuatro tablas. Vamos a tener que empezar ahora a generar las llaves foráneas. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video y en el próximo vamos a hacer las referencias.